Estamos en el Estadio Tomás Corrado del Club Los Indios, lugar donde se lleva a cabo el torneo de 3x3 de básquet, que cuenta con una gran asistencia de público y de jugadores de toda la ciudad y distintas ciudades de la región que también se acercaron. Uno de los organizadores de este evento es Dante Tagloretti. Coméntanos un poco cómo está viviendo todo. Nada, muy bien, porque vinieron un montón de chicos, se recoparon, están dando altos partidos y la verdad hacer un torneo dedicado al deporte está muy bueno porque ves que la juventud tiene ganas de contribuir. Y hay no solo el básquet, hay muchos sectores como el freestyle, el fútbol, el hockey, muchísimo deporte que tienen mucha juventud, que tienen ganas de competir y medirse contra sí mismo. Me ayudaron muchísimo, primero consiguiendo el lugar, consiguiendo el premio, muchas herramientas logísticas me dieron y bueno, sin ellos no lo podía organizar ni a palo. David Forconi, coordinador de la dirección de deportes, qué importante es poder fomentar todas esas actividades y que se prendan los jóvenes. Para nosotros en el área de deportes es muy importante hacer este tipo de torneos, acompañar a los chicos de juventud, a él que está organizando el torneo de aportar nuestro granito de arena para que un montón de chicos, en este caso, puedan venir a disfrutar de una experiencia nueva, de un básquet, un 3 versus 3, que lo queremos implementar. Ojalá se pueda replicar esto en otro gimnasio o con más chicos. Es una idea muy buena, cuando Matías me llamó para reunirnos y me contó esto, yo le decía, sí, le damos para adelante que vamos a trabajar en conjunto para poder realizar. Y bueno, hoy estamos acá en el gimnasio del Club Los Indios, a quien le agradecemos por la buena predisposición que tuvieron desde el primer momento y disfrutando de una fiesta del basque. Así que muy contento y ojalá se pueda seguir haciendo este tipo de eventos. Matías Torres, coordinador de la Dirección de Juventud, comentanos un poco cómo fue la gestión en el contante y, bueno, cómo está viviendo todo esto. No, completamente entusiasmado. Es lo que necesitamos para sentirnos motivados a seguir con este tipo de proyectos. Hay una armonía, un aire de compañerismo, de trabajo en equipo, hay una razón social detrás de todo esto. Hay un montón de alimentos que fueron entregados y donados por los propios chicos, solamente con la intención de participar, de jugar y de pasar un buen momento. Entonces, más allá de lo hermoso que esto es este evento, lo más importante de esto es la razón social que tiene, que es transformar un evento del Día del Amigo en una oportunidad y en un recurso importantísimo para quien lo necesite. Y Agostina Larroca, directora de Juventud, comentaron también, esto es una solicitud que habían hecho seguramente los jóvenes de la ciudad, cómo fue el trabajo y la escucha permanente hacia ellos. Bien, exactamente. Fue un proyecto colectivo que llevó a nuestra dirección. Enseguida empezamos a accionar para que esto suceda. Trabajamos todo el tiempo con la escucha de los jóvenes y la cercanía para generar este diálogo también entre ellos, esta amistad, esta unidad de equipo. Estamos muy contentos que hoy aquí se haya logrado este punto de encuentro, un día tan importante como es la fecha del Día de la Amistad, que se encuentren todos los clubes de otros pueblos, de otras ciudades. Estamos muy felices y resaltar también todo lo que es que cada uno colaboró con un alimento no perecedero. La verdad que los chicos se pusieron la 10, la de Messi. Juntamos muchas cosas, estamos muy contentos. Y bueno, agradecer, agradecer que se coparon, que le dieron la impronta de Juventud y de este ambiente que se está sintiendo de jóvenes.